Y ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología con un saludo especial para toda la gente que nos está viendo en el Perú por Live TV. Señor director, grabé un videito cuando venía para acá, si es posible ponerlo. Vamos andando, pero con un lindo día y se me olvidó bajar el techo. Entonces, mientras voy andando, puedo abrirlo de dos formas. Acá, que viene siendo como el sunroof de un auto común y corriente, lo que no es malo, pero si este Abrolé, que sea que Abrolé, me dice que tengo que bajar la velocidad a menos de 30, de ahí empieza a bajar. Y se guarda automáticamente. Bajan las ventanas y me avisa que están aquí. Voy a disfrutar el día. Cooper S, o sea, mini, pero Cooper S, no Cooper. Hay Cooper y Cooper S, pero cabriolet. Tiempo atrás probamos un John Cooper. Yo, de hecho, tuve hace unos años un John Cooper Wolf, una maravilla. Pero este, realmente, este sí que es de mi agrado. ¿Por qué? Porque me tocó día soleado y venía feliz Cooper S, ¿ya? O sea, es andar en un gocar, pero con toda la comodidad y toda la electrónica y los carplay y todas las cosas, pero un gocar, porque aceleré en una rotonda y ya andaba arriba un riel. O sea, era una cosa impresionante. Se agarra como un gato. No se da ni de trompa ni de nada, cero. Pero qué lindo día. Y aquí vieron el ejemplo, andando a menos de 30 kilómetros por hora, botón y se baja el techo. Va un camión echando tierra adelante, botón, cierro el techo. Sin ni un problema, sin enganche, perfecto. Todo funciona perfecto. Y el andar, Cooper S. Andamos en él. Para unos días más vamos a tener todo el detalle cuando esté bien probado. Pero por mientras, andando aquí en la calle, en la casa, acá, para allá, para acá, a la radio, de verdad, más que a gusto. Más que a gusto andando en un auto que se estacione en cualquier parte por las dimensiones. Que es un super auto que da la forma BMW, Mini, BMW. Electrónica, CarPlay, Waze, todas las cosas, todo, todo, todo lo que uno necesita, al menos un computín como yo para andar arriba del auto. Adrenalina, las palanquitas, las, para el shift acá, para pasar los cambios. Pero, look mini, botones, interruptores a la antigua, look mini, que a la vez también tiene el modo green, que es el que contamina menos, economiza más, etcétera, etcétera. Con el modo green anda, pero no le digo cómo, anda, pero maravilloso. Y ya cuando ya es cabriolea, ya, 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 ya. Con un lindo día, ahí ya es lo mejor de todos los mundos. Seguro, estable, todas las prestaciones deportivas que se imagine. Una vez ya le puse el modo sport, se ilumina todo rojo, porque es sport. Y de verdad, puede ir a un circuito sin ningún problema y sin ningún riesgo que se haya, no, nada, anda arriba de un riel. Realmente impresionante para el que le guste la adrenalina, que a la vez, como yo, tengo que ir al centro, tengo que ir allá, tengo que subirme, bajarte, estacionarme, meterme, cabe en todos lados, se estaciona en todos lados, se estaciona solo. Entonces, hace absolutamente todo lo de un auto de alta gama, porque es un auto de alta gama más compacto, que anda igual de fuerte que el otro, que se le baje el techo automáticamente, pero sigue manejando nomás, ya. Y de verdad, es un poquito más duro, obviamente por las prestaciones deportivas, pero producto o precio, una excelente compra, porque no tiene que vender un riñón para comprarlo. De verdad, es una estupenda alternativa y le digo al tiro que la estamos mirando de rebajo. Y ahora un dato, Vista Oriente Propiedades son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago, Lovar Nechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido, Chicureo. Además, tiene una atención personalizada de los socios con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl, donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. La revista Forbes publicó, no quienes son los 10 más ricos, sino quienes son los 10 que más dinero ganaron en el 2023. Todo de tecnología. El primero, estamos hablando ya de las cifras, ni siquiera las anotea, porque eran trillones de dólares, o sea, trillones de dólares, no billones, que son mil, no. Trillones de dólares los que ganaron estos 10. El primero, el que más, no es el más rico del mundo, insisto, el que más dinero ganó el 2023, que no necesariamente es el más rico, de hecho no lo es. Mark Zuckerberg ganó, él, no meta, él, 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 para su señor y a sus hijos, 112.600 millones de dólares, casi lo echaron del directorio, pero igual, las acciones subieron, después de la debacle, subieron 112.600 millones de dólares, el que más dinero ganó. El segundo señor, hablamos acá el otro día de un chinito, que viene de Estados Unidos, obviamente, o sea, que es gringo, ya, que se llama Jensen Wang. ¿Y este quién es? Un chaquete de cuero. Jensen Wang es el segundo que más dinero ganó el 2023, y es el cofundador y el CEO de NVIDIA. Los procesadores, los procesadores que están para la partida, no esto con las consolas de juego, pero hoy día están en los automóviles. Ese es el segundo que más dinero ganó. El tercero que más dinero ganó, yo pensé que no existía, que estaba jubilado. No, puso unas fichitas en Microsoft, porque ya siempre ha tenido, y su fichita en Microsoft, y la fichita que puso en Open ahí, es un peladito de mi época, que se llama Steve Ballmer, que era el CEO de Microsoft. El tercero que más plata ganó este año, Steve Ballmer. Después, Larry Ellison, ese es de Google, y después vienen dos señores, el Prayogo Penguesta y el Gautam, son todos de la India, pero que trabajan en tecnología. Entonces, de los más ricos, uno, pesos, se me saltó Jeff, perdón, se me saltó Zuckerberg primero, y después venía de 112 mil millones, Zuckerberg, y se me saltó Jeff Bezos, que ganó solamente 94 mil millones de dólares, Jeff Bezos. Después viene el de Nvidia, Juan, el guatón del, hablábamos el otro día de, ya no el guatón, Michael Dell, que hacía los computadores en la pieza, también, entre los que más dinero ganaron, y ganó 91 mil millones de dólares el 2023. De ahí pasamos a los Google, al Payogo, al Gautam, los señores de la India, Larry Page también de Google, y Steve Ballmer. O sea, los tres de Google, Larry Ellison, los de Google, dos de India, más. Zuckerberg, Amazon, o sea, el dueño de Amazon, el de Nvidia. Y Steve Ballmer, que yo pensé que estaba arriba, ya te he jubilado. No, ahí está, poniendo la ficha en open ahí. Entonces, los que más dinero ganaron, estamos hablando de, pasamos a la categoría, trillones de dólares. Entre estos 10 son trillones de dólares los que ganaron más dinero el 2023. ¡Gracias! 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 Pongamos los cargadores! ¡Vamos,ongamos todos enchufes Tesla! ¡Ah! Y ocupamos los cargadores Tesla para que vamos a inventar la rueda. Aquí los cargadores tienen dos tipos de enchufes diferentes. ¿Qué pasó? En Europa dijeron traigamos los supercargadores Tesla para las ciudades, para las carreteras, perdón, para las carreteras, entre estas plantas donde entran 200 autos y 200 autos cargándose, porque las ciudades tienen los típicos de carga y todo eso, pero para enchufes de ellos, para enchufes BMW, enchufe mini, enchufe europeo. Entonces se pusieron los cargadores Tesla en las carreteras y el fin de Semana Santa que recién pasó, todos los patios de cargada llenos, pero no todos los autos estaban cargando, ¿por qué? Porque si usted tiene Tesla por acá, cargue, y se enchufa, otras marcas por allá, los otros cargadores con otro tipo de enchufes, entonces fue un colapso. O sea, no era problema que no hubieran cargadores, no, era un problema que no había los enchufes que no estaban para su auto. Entonces esto es como el enchufe del iPhone y el enchufe de todas las otras cosas, van a tener que algún día equiparar y que todos los enchufes sean iguales. Estados Unidos ya lo hizo, las marcas americanas ahora van a poner todo, estamos hablando de la boca del adaptador para enchufar, o sea, una cosa mínima, ya, no de un sistema, solamente el enchufe, los 3, 4 puntitas que tiene. Los gringos ya lo hicieron, todos van a usar uno igual al de Tesla, falta que en China lo hagan, porque si no, vamos a tener problemas. No porque no hayan cargadores, sino que no hayan cargadores con el enchufe que necesito yo para cargar el mío. Problemas técnicos. Y ahora un dato, Vista Oriente Propiedades son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago, Loa Nechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido, Chicureo. Además tiene una atención personalizada de los socios con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl, donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. Vista Oriente Propiedades.cl Ya estamos acá con Claudio López de Imoto. Don Imoto para mí, porque con él es el que me entiendo allá. ¿Qué tal, Claudio? Hola, Lucho, ¿cómo estáis? Muy contento de estar aquí en tu programa. Lo veo frecuentemente, así que como hemos estado con algunas apariciones de importador y moto, hoy día podemos conversar un poquito más de motocicletas. De motocicletas, no de los productos. Yo era... Carmen 728 para todos los que son mayores, cuando teníamos motos los 70, 80, la única parte para ir a comprar repuestos eran los 7 pilares, que no sé si existe, y Carmen 728. ¿Ese es Imoto hoy día? O sea, se llama Imoto hoy día. Sí, bueno, ha habido toda una evolución con el tema de Imoto. Imoto es una empresa familiar del grupo Clericus. Él lo lidera Carlos Clericus, que lo fundó hace 45 años. Y justamente ahí en Carmen había una sucursal de motocicletas que vendía repuestos. Y que hoy día también sigue siendo Imoto al mismo punto donde se vendían antes, donde tú comprás y probablemente repuestos en el tiempo pasado. Pero sí, yo comprá y el señor que está por ahí atrás también, el señor Mirelli, que está por ahí atrás también, el de la época también. Campeón nacional de motocicletas. Sí, campeón nacional. Te quedó a la boca ahí mismo. Corrió en Estados Unidos también. Y creo que Claudio López también fue campeón chileno, si yo no me equivoco también. Cuando él organizaba las carreras, ¿sabías tú o no? Él organizaba las carreras del Limonso a Motocross. Así es. Y en el año 90, cuando él organizaba, me pegué un primer lugar. Y cuando partió el Motocross en Chile, era chico, se corría donde está el Estadio San Carlos de Apoquindo el día. Y no había entrada, no había reja, no había nada. Era cerro, se subía nomás al cerro. Y de ahí, los próceres eran Causel, los Colvin, que todavía están en moto. ¿Y tu papá? Elena, Horta. ¿Y tu papá? Mi papá secundaba, tengo que decirlo siempre. Oye, ¿y tu papá? Maiko. Van a dar una Maiko, me acuerdo, hasta hoy. Todos dicen que son campeones. Hubo un tiempo que fue importador de motocicletas Maiko con Francisco Bascuñani. Y estamos hablando de la parte bonita de las motocicletas, porque me topo con mucha gente hoy en día. Y te dicen, oye, no, el rubro de la moto, hay que hacer esto, hay que hacer... Oye, más tranquilo. El caso tuyo, que tú fuiste corredor de motovelocidad, que corría ahí en los tiempos de Cachino, con Andrés de Cárcer. Digo, oye, ¿sabés que aquí hay gente que está hace mucho tiempo y que sabe bastante? Yo creo solamente ser un fiel representante de una marca, en la cual yo estoy de gerente. El propietario fundó esta empresa de Dimoto. Y en Carmen, como tú decías, que hoy día seguimos vendiendo repuestos, se ha transformado en un hito para todos los motociclistas. El caso tuyo y de otros motociclistas que recuerdan ahí 30, 40 años atrás. En esa época se compraba la piola, para el freno también, la funda, el prisionero, porque hay que ponerle un prisionero al final y ponerle algo con éxito, todo eso. Y antes te lo digo al tiro, que este país ha progresado en todo, menos en las motos, porque en el motociclismo deportivo. Yo corrí un campeonato continental de velocidad, un campeonato latinoamericano de enduro. Antes había competencias internacionales, yo me acuerdo que venían los camiones de los equipos Benemotos de Venezuela, por ejemplo. O de Brasil, venían con las motos. Claro, los argentinos no eran camiones, pero los argentinos no eran 10 que venían a correr con motos. Vino un ex campeón mundial, Hugo Viñetti, me acuerdo, campeón mundial de 105, acá también a correr. Hoy en día no existe nada de eso. Es increíble como el país de repente ha evolucionado tanto y gente que está involucrada en este tema de las motocicletas como tú. Tengo que decirle aquí a los teleaudientes. Lucho fue corredor osado de las competencias de velocidad en Vizcacha. Y hoy en día lo ven, hoy en día conversando de tecnología y qué sé yo, pero tiene su pasado motociclístico. Perdón, es más que eso, era más que Vizcacha, corríamos lo mismo en la Fórmula 3. La Fórmula 3 corríamos en Arica, en Copiapó, fuimos a correr a Mendoza, corríamos a todos lados. Y en Copiapó, por ejemplo, se corrían los condominios cuando no había nada, con cunetas a los lados. Ahí iba la Fórmula 3. Se corrió una carrera en La Dehesa, me acuerdo yo haber sido el año, comienzo de los 80. Y en Locurro también. Claro, también, en Locurro corría un cross. Y en el comienzo de los 80, a final de los 70, en La Dehesa que se subía por un rato y se bajaba. Esa carrera la gané yo, en mi categoría, 40, 50. No quería decir que había ganado un par de buenas carreras. Y yo vivía, vivo y vivía ahí. Imagínate ahí mismo. Era antes en un loteo con cunetas y se hacían carreras. Y las entradas eran liberadas y todo. Y teníamos en Vizcacha las competencias internacionales con motos. Yo me acuerdo que yo corría por, en esa época se corría por un club deportivo. Yo corría por La Católica. Y La Católica tenía dos motos, 125 italianas de carrera. Del club. Del club Vila para los que, yo quiero esta el fin de semana y corrida y esa. Ha cambiado un poco. Ha cambiado, pero lo más impresionante en velocidad, que hemos tenido algunos pilotos destacadísimos, como Shape, que ha corrido fechas del Mundial y de Superbike. Sí. Es interesante poder comentar que hoy día no tenemos un autódromo en Santiago. No soy una vergüenza. No tiene ni pies ni cabeza. No soy una vergüenza. En Argentina, perdón, en cada ciudad existe un autódromo, pero te diría, con nivel casi internacional. Te diría que no tenemos nada. Ni siquiera un autódromo. Y Vizcacha quedó ahí y ahí murió. El caso ahora de Codegua, en Rancagua, también hay muchos problemas ambientales y el circuito está cerrado para todo tipo de competencias. Entonces, ¿qué es Chile? Algo extraño que venda tantas motocicletas. Per cápita. Ojo con ese tema. Vamos a hablar de evolución más rato en el otro programa, a lo mejor. Pero per cápita somos un país muy chico, 17, 18 millones de habitantes, según el último censo. Y per cápita se venden muchas motos. Pero, sin contar la zona franca, y nos queda un Chile de 14 millones de habitantes que vende motocicletas. Y que podría tener perfectamente un autódromo. No lo tenemos. No. No tiene dónde ir a correr como corría a todos. El señor Mireles, que está allá atrás, que se aburrió a ser campeón nacional de motocross, corrió en Estados Unidos en el M.I.A. Corría en el SuperCross en Estados Unidos. Mira. Y diga. Hay uno que corría, pero del bolsillo tiene que ir a correr. Bueno, no. Hoy día en el motocross hay varios pilotos que están corriendo allá. ¿Del bolsillo? Sí, no, pero hay uno que está en un muy buen ranking, que está corriendo allá auspiciado. Hay que mirar para allá, me están diciendo. El piloto Benjagari está corriendo el mundial de motocross en Europa, y en Estados Unidos está el piloto... Hay un Barbosa para ellos, ¿no? Pero está corriendo en duro. En duro. Pero también es gracia. Y obviamente... Sí, pero eso auspicia papá ahí. En parte, en parte también tienen un auspicio. Bueno, cuantos días, siendo que en Chile ustedes son los segundos que más motos venden, ¿no? En Chile, en Chile el abanico de los tres primeros lugares siempre se está peleando Honda, Yamaha, importador y moto. Entonces todos dicen, oye, ¿y cómo y moto? ¿Cómo y moto contra Honda y Yamaha que son cuando yo era chico ya eran famosos? Ya existían. Muy simple, porque y moto se encarga de preparar todo su staff de personal para venderle al motociclista chileno. ¿Quién es el motociclista chileno? ¿Cómo es el castellano? El motociclista chileno es el que ocupa la moto como transporte, el que ocupa la moto para trabajar, el que ocupa la moto en su quehacer diario. Y ese es el que consume moto y ese es el que consume repuestos, neumáticos, accesorios y está todo el día arriba de la moto. Ese es el motociclista chileno y es el foco de moto. No es el motociclista que tiene una moto Ducati, Aprilia, BMW. Benelli. Benelli. No. Y moto se preocupa del motociclista chileno. Entonces, oye, ¿cómo venden tanto repuesto? ¿Cómo venden tantas motos? Por eso, porque estamos preocupados de los chilenos. No de una casta, yo no tengo nada contra las castas, por el contrario, me parece que son muy elogiables porque no hay empresarios. En uno de los locales yo veo que en el mesón de repuesto hay tres vendedores. Tres. ¿Hay en tu local? Muchos más. Por locales son seis. De nada, hay otros tres buscando repuesto. Buscando repuesto atrás. Eso es. Qué increíble. Pero también tienen motos de alta gama que yo voy para allá y digo, oh, yo quiero esa, yo quiero esa, yo quiero esa. Es que en la evolución nosotros también nos dimos cuenta que nuestras motocicletas como las Lonsign o como las Vouch o como las Sontes hoy día están interpretando más al segmento de mediana cilindrada. ¿Qué quiero decir con esto? Mediana cilindrada quiere una moto entre 300 y 650 y nosotros tenemos un gran modelo como el que estamos viendo en pantalla, que es una Vogue 650 Adventure. Amigos míos, perdón, se han pasado de la BMW, se han pasado a la Vogue 650. Bueno, todos en la Asociación Nacional de Exportadoras de Motos somos amigos y a la gente de BMW no les gusta que nosotros hagamos este comentario, pero las motos BMW 650, 750, 850 son con motor Lonsign, del que ustedes están viendo ahí. Dale nomás porque me puse a BMW, autos, no BMW motos. Ah, ya. Son primos. No se han puesto BMW motos. Se ponían antes, ya no ya. Y esta moto que estamos viendo en pantalla justamente es una moto Vogue 650, producida 100% en China y esta motocicleta tiene un motor que es el mismo de la BMW 650. A ver, Vogue es la línea de lujo de Lonsign, ¿no? De Lonsign y la fábrica, la matriz se llama obviamente Lonsign y Lonsign le fabrica los motores a BMW y el scooter completo que ellos tienen. Los motores, digamos, verticales, no los 1200. No, el boxer no, justamente. No, el boxer no, los otros, los 700, los 310, todas esas cosas. Pero para no alejarnos de la tecnología, yo sí te quiero mencionar algo. Hace poco estuve en una feria internacional muy importante en Milán y te dicen, oye, ¿qué es lo que vienen las motos? ¿Viene lo eléctrico? ¿Viene el tema computacional? ¿Qué sé yo? Nos llevamos una sorpresa. Fuimos varias personas a visitar la feria. No viene la electromovilidad. No, no, no. Viene, pero muy lenta. No, falta mucho. Los modelos que tú dices, bueno, voy a ver una cantidad de modelos de electromovilidad. No, no, no. Para los autos nomás porque es ley, pero para las motos falta mucho todavía. Bueno, y el caso de Tesla, ahora que en Estados Unidos está bajando mucho las ventas, los rentacar ya no quieren comprar autos Tesla. Parece que hay algo con el tema eléctrico que todavía no se ha desarrollado bien o no se va a desarrollar. Y en eso seguimos con lo mismo, combustión. Tesla el precio. Llegaron los autos chinos y Tesla ya anunció que para el 2025 van a bajar los precios. Los Tesla van a bajar un Tesla de 25 mil dólares. Pero volvemos a las motos. En este tema de innovación y tecnología, quiero terminar diciéndote esto, seguimos con la combustión. Sí, no, sí. Desde que partieron las motos con combustión y vemos que la electromovilidad no está llegando. No, no, sino las motos casi no contaminan y no gastan benzina ni nada. O sea, no fallan ni nada. Sin embargo, en este Dakar hubo una marca italiana que se llama Tacita, que terminó el Dakar en una moto 100% eléctrica. Ojo, se hicieron un modelo especial para el Dakar y terminó el Dakar honrosamente y toda la cosa Tacita. En este tema tecnológico tú estás comentando un tema bien, bien importante. Este Dakar siempre ha sido ganado por las marcas del grupo Tata. Mira lo que estoy diciendo. Tata. Las marcas del grupo Tata son KTM. Los camiones para abajo. Claro. KTM, Gas Gas, Uskwarna y Bayach. Esas cuatro marcas pertenecen al grupo Tata. A Bayach y Tata también. Y Tata es un grupo económico gigantesco. No solo los camiones, tiene un área Tata Financial Service muy, muy grande. Y ellos siempre han manejado el Dakar. Desde que tenemos uso de razón han ganado casi puras KTM. Desde que están ellos oficialmente, muy pocas veces le han ganado a otras marcas. KTM ganó una Gas Gas, que también es del grupo KTM el año pasado. Pero este año ganó una Honda. Entonces, todos se fijan mucho la cantidad de millones de dólares que está poniendo esta marca japonesa. Y aquí en el punto, ¿y quién salió segunda? Una marca india que se llama Hero. Ah, sí, la Hero, sí, sí, sí. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Y la Hero le ganó a las cuatro otras motocicletas del grupo Honda. Sí, la Hero. Que tiene tecnología de Fórmula 1. Sí. Y le ganó a las KTM que han sido consagradas de por vida en este tema. Sí. Entonces, se puede. ¿Por qué? Porque Giro de India lo está haciendo. Bueno, la India es la que, a usted se perdona, todas las motos en África son hechas para África en India. ¿Y con qué también quiero terminar? Porque tú me dijiste de una moto eléctrica. Quiero terminar que hay una motocicleta de marca Kobe, que nos llamó a mucha gente la atención, que terminó una etapa en segundo lugar y otra etapa en quinto lugar. Entonces, ¿yo qué te digo? Oye, entre medio de las KTM, Uskwarna, GasGas, las ondas que son un fiel reflejo de la ingeniería de la Fórmula 1, ¿se metió una India y se metió una China? Sí. Algo está pasando que la evolución no solamente va por construir de buena calidad, a buen precio, sino que además están construyendo motos de muy alta tecnología. ¿Te gastaste el programa? ¿Entero? Sí, no, casi, casi, casi. Estábamos preocupados. Casi. Se agradece, Claudio, que mañana de nuevo... Nos queda pendiente el mercado. Sí, perfecto. Hasta mañana, entonces. Que estés bien. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubra las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Sería todo en el día de hoy. Como siempre le digo, cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Y si quiere ver de nuevo algo que hablamos acá, todos los programas están en mi canal de YouTube. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!